Hola, soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en el lanzamiento de World of Warcraft Ah, no me sube a montura, vale, tú ves matando, tú ves matando No, que no es que es cuestión de matar, es que es cuestión de lotear Ah, vale, es cuestión de lotear, correcto Es que esta gente ha jugado a la beta y yo no Bueno, parte 3 de las aventuras de Kalentoso Ya hemos... he conseguido que esta gente me espere Aunque más que esperarme, va... Anti va matando Y yo voy recogiendo lo que Anti no recoge Es trabajo en equipo Recoge las sobras Yo recojo las sobras, si, que pasa Ahí, ahí, dale fuerte Joder, no me da tiempo ni a matarlo, hijo de puta Puto Anti Vamos, 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 hay que recoger 30 armas Llevamos 16, ahí al fondo hay una, ahí al fondo hay una ¿Cómo que 16? 11, 17, 18 18, 11, yo llevo 11 Ah, que son... no las compartimos Que putada Espera, yo... tú matas al bicho y yo recojo el arma Ah, no, no me da 10 armas de golpe Un bicho mató 10 armas de golpe A mí 5 24 23 Venga, chicos Los bichos también dan armas 21 29 Anti, ayúdame a matar todo esto que acabo de pulear 30 Anti, mata esto Hasta mañana ¿Hasta mañana? ¿Te vas ya? No, les servía a la madre de vero Ah, vale 30 armas, ya las tengo, chicos Vamos allá Esperadme Te esperamos, te esperamos, te esperamos ¿Qué está pasando ahí abajo? Que estamos matando a tus hombres Manos de cartero Tú eres de tu raza Pero te estoy esperando, si no es esta banda ciudadera Espera, que me equipo, me equipo esto Vale Perfecto, esto no es Estoy con carilla Yo voy con Venu Espera, que voy a... aquí hay otra misión Mata 15 orcos rocanegra y 3 aplastaguerras obrones Eh, me salió un vídeo Joder, con el bicharraco Unos esclavos no son rival para la máquina de guerra De los rocanegra Vale, ya tengo las armas Vale, hay que matar, bichos Vamos a que complete Vale, acaba de salir el vídeo ya Veo a Antia aquí ¿En qué vas? ¿Montado en un lobo? Si te tiras, la hierba se mueve a tus pies Eh Bueno, sí que ha mejorado bastante esta tontería, ¿verdad? Llevo el 28% del nivel Yo llevo bastante más Yo llevo 29 Ah, no, 29 No, no, no Yo llevo 28, soy el negro aquí Vale, ya podemos matar, chaval, ya tengo la misión Vamos Vamos allá Lleamos grupos grandes, eh Solo de individuos Más tardos mis pies en la vida Vale Echan todo, echan todo lo que pillo, tío Aquí, Antia, mira todo esto Miren aquí ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Vale, ya te veo El punto rosa del minimapa Ya te veo, ya te veo Ya te veo Vale, pues grande Ahí, 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 ahí Vale, llevo 14, tío 15 15 Me faltan los aplastados Me queda uno Me queda una aplasta guerra A mí dos Eso es porque has matado antes que yo O sea No, no he matado antes que tú Ahí hay uno No me han dado tiempo a meterle un dos, tío Qué guarrada O sea, que da igual O sea, que es que Antia no No lo ha apontado Aquí, aquí, aquí Ahí Ahí, ahí hay uno Al fondo Está ahí detrás mío Seguir, seguir Avanzar Avanzar Ya tengo las dos hechas Vale Falta este Vale, no queda nada Tengo Joder Joder, ¿qué? Vale, listo Listo para la entrega ¿Dónde se entrega? Aquí al lado, vale Aquí Otro vídeo Joder, son todos vídeos Las cinemáticas Si las dejamos, ¿no? Sí, pero están muy chulas Estas cinemáticas No me las quitéis Si O sea Si quitarla Pues otro significa Que las pierdo yo Os jodéis Las veis Es que se va a cargar la presa Joder, qué chulo No, pero ya que las vemos Las vemos todos Sí, así hacéis Así hacéis un poco de tiempo Para que os pille, mamones Mira Y esto se convierte en un lago Así Porque sí Toma Toma spoiler A los que no hayan hecho las misiones Tampoco saben lo que es Tampoco saben qué es lo que se convierte en un lago Así que Claro, así que No sé Pues solo puede ser una presa Encuentra a Gathnar Es que Yo había estado aquí Y no había visto que esto era una presa ¿Sabes? Llámame Corto si quieres Pero Vale ¿Habéis cogido las tres misiones? Mira Darsu, Malenka y Ryoma Ya han hecho todo el evento este Les ha soltado el logro Sí, sí Ya estoy viendo Esto es un evento lo que estamos haciendo ahora ¿Qué hay que hacer? No sé ni lo que hay que hacer Barril de por... Vale ¿Anti, tú las has hecho estas? Sí Yo las he hecho todas ¿Te has pasado la beta? No, 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 no No, 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 no Llegué hasta el 94, creo No, no, no he subido No, no, no he subido Esto se ve un problema No, no lo sé Vale, ahí tengo una para... Esquema del rompemundo Antio, aquí hay tres ¿Dónde? Me tiene aquí, tengo Tengo tres bichos A lo mejor los suelta Voy, que eres el puntito rosa, perdones ¿Eh? Ay, que voy a tener que esperaros otra vez Vamos Esperaros, ¿por qué? Pues si estamos matando bichos Que no tenemos que matar bichos Que tenéis que hacer los objetivos Esquema del rompemundo Si lo sueltan los bichos Me dice que lo sueltan los bichos El esquema del rompemundo, tío Sí, a mí también, ¿eh? Pues tengo Pues te voy a hacer un bicho Vaya, hay una explosión ¿Qué son bichos? ¿Barril de pólvora dónde están? Eh... Joder, no me dejas en paz el bicho Su puta madre Lo estoy metiendo todos los putos dos que tengo Vale, tengo el esquema ¿Dónde está el...? Está en la casa, ¿no? Supongo En la única casa que hay Tengo el esquema ¿Qué casa? No sé, aquí hay como unas casas Ah, vale, está de atrás ¿Qué está abajo? En la casa del final ¿En el piso abajo? Sí, hay un barril ¿Y lo de...? ¿Habéis cogido una misión de conseguir el... O sea, habéis hablado con el orco del fondo Para conseguir la misión de los billetes? No veo la... No veo la púlvora, tío Es que no es ahí, Iñaki Va por culo, pinta Ahí es otra cosa Ah, vale Ahí es la llave de los billetes ¡Graciosos! ¡Todos aquí! ¡Graciosos! ¡Cada uno comentando por dónde va! ¡Ja, ja, ja! Vale, que queda... Pero aquí se ha de hacer... ¿Aquí se ha de hacer? ¿Tú has cogido los billetes eso, Iñaki? No, no, ¿qué billetes? Ni qué niño muerto Yo estoy buscando... Mi hermano no ha cogido ni la misión de... Mi hermano no ha cogido la misión de los billetes aún Pues ahora lo tiraremos nosotros Ya tengo el barril Yo ya he completado todo Yo ahora voy a poner el barril ¿Y qué hago con el barril? Tienes que ir... Tienes que ir al... Al que te ha dado la misión Y al lado hay un detonador Le... Le presionas y ya está Voy Me está persiguiendo un bicho Joder, puta Muere Anti, podrías cubrirme Yo he completado todas las misiones ¿Cómo se liberan estos bichos, Juan? He hecho peor Exarca malagórica No veo... No veo... Ah, sí, el detonador está aquí, joder Que me lo tapaba alguien Ahí va Voy a intentar matarlo Vale ¿Dónde está el detonador? Toma, a tomar por el culo El orco salió volando ¿Dónde está el detonador? Ahí, ahí... Lo tapará alguien Es pequeñito ¿Dónde está la misión de los billetes? ¿Al fondo? Ya está una Sí, ahí al fondo completas esa Y me dan la misión de los billetes, ¿no? Exacto Vale Ahí ya voy Allí voy Y la misión de los billetes está en la casa Esa que has entrado antes A fondo Junto con los retreten, ¿no? Vale, sí Voy a ir a entregar el suante Pues... Venga, vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están los billetes? Abajo, es un bicho Ah, es un bicho Vale Sobre... Sobre estante... Godtrig O algo así Que se lo están cargando como si fuera gratis Bueno, abanderado Tengo la misión de irme a la siguiente zona ¿Eh? Ya estoy con la misión de irme a la siguiente zona Pues te esperas ¿Hijo de puta? Yo también estoy con la siguiente... Con esa misión a ti Pues te esperas tú también Y a ti también te voy a llevar el hijo de puta ¿Eres adoptador? No sé con quién tengo que hablar de ti El del detonador Vale, preséntate ante el clarividente directal en la cantera roca negra ¿Tú le has dado a hablar o no le has dado a hablar? Sí, sí, sí Sí, sí Y ahora te seguirá el pavo Te esperas aquí conmigo ¿Dónde estás aquí? He de esperar a que me cargue No veo el tío No veo el tío Ah, está aquí Era otro tío ¿Cómo va la lucha? ¿Vale? ¿Y qué? No, ya está No hay más misiones Ah, vale, sí Aquí hay otro Hablo con el alchimago A todos Habla con... Taelin ¿Estáis en eso? Sí El del detonador El del detonador Si lo veo Si consigo lo veo A ver Sí, necesito que me ayudes a maniobrar ese tanque enorme de aire Ya está, ¿te sigue? El pavo Sí, me sigue el pavo Venga, vamos Pues venga Ahí está, anti Ahí veo anti Esto es después Esto es después Estoy más adelante Vale Correcto Después de esto Ya vas a ser a la siguiente zona, ¿no? No, te voy a poner un tanque No, te voy a poner un tanque ¿Eh? Ya, sí, estamos al final Estamos al final, ya Pasa tarde Mira el mapa Mira el mapa Hay que matar a Goglu Hay que matar a Goglu Pero está muerto Si tienes dudas de chamal Acaba de reaparecer, ¿no? Dices que es pequeñito, ¿no? Vale Voy a marearme Ya averiguaré yo Vale Joder Me está mareando Me está inflando Me está mareando Si le está pegando anti, tira Sí, pues me acabé de cagar por 15k Así muy ricamente Porque he sido gilipollas Y no me ha apartado del área En parte, ¿no? Pero... ¿Se llega por las cadenas traseras? Sí Esto no es trasero Sí, porque está enfocado hacia adelante Oh, me he caído Está caído en ti Y no Veo los controles Veo los controles Venga Ya lo he hecho, ya he trepado Complétale, coño Entra en la torreta Vamos Me falta matar a uno También me falta a uno Ya está, vale El servidor Haremos lo que podamos, Teli ¡Que no se acerquen esos hordos! Vamos ¿Quieres matar o dos o doscientos? Como que de un pepino matas a 50, ¿sabes? Si hubiera 50 juntos, sí Pero no los hay Me queda menos Pa' pillaros Venga ahí Venga, llevo 19 Están siendo más loros de bienvenida de renoz mía Se no me traigo la chulla ¡Hace con tanque, cuidado! Me acabas de despelear un segundo antes que yo Puto tanque Pues no Supongo que hay que destruir el tanque, ¿no? Si, porque te está pegando ¿Cuántos llevas, Tela? 57 61 Puto tanque, tío Me está inflando Vale Destruye esos carros Destruye esos carros antes de que se acerquen Lo que es en plan, Legolas ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Mátalo! ¡Pumba! Toma el por culo ¡Cien! ¡Cien! ¡Ah! ¡Cien! ¡Cien! ¡No te rindas aún, paladín! Hostia, hay fortaleza y me da miedo el chulo saltar como en el archetes para curarme de algún lado Ya estoy Llevo 94 Estoy terminando Yo ya estoy Ya estoy ¿Vídeo? Vídeo, vayaos ¿Es el cañón que le disparan a Matheridon? Vale ¿Tantas ganas tenéis de morir? Pues contemplad las caras de vuestra muerte ¡Altaos, horda de hierro! Traedle a vuestras vidas Lo que me pasa es que el puto es que me rompe muros, chaval ¡Shhh! Chuchuro, tío Muy guapo el vídeo No me puedo ni mover Tampoco ¿Puedes moverte? Sí Pues yo no Estoy aquí parado con Iñaki Cuesta de apetear al correcto, eh Sí ¿Puedes moverte, Iñaki? No, mismo cuando hago en Nimbo Pero no me deja moverme A ver, a ver qué pasa The fuck? ¿Os deja moveros? Noob Ya, no me respondas, eso soy yo el que lo ha preguntado A ver si ¿Qué hice? Anda que no Tío, ¿por qué no me deja moverme? Es que no me quiero desconectar, ¿sabes? Porque esto puede ser... Yo tampoco Claro Pues yo ya estoy entregando la misión Ya acabado Pues... pues yo no puedo moverme Yo estoy... ya... Alcanzo Hay muchos de Source aquí metidos también Que no puede moverse Sí ¿Sí o qué? Sí Antti, ¿tienes alguna montura de doble? De doble? No, no, y además no puedo... Sí, él No, no puedo, no puedo invocar monturas Pero tío, sí que puedes hacer el ciervo ese No, no puedo No, no me deja Pero si me deja invocar a mí monturas Iñaki, tú tienes el mamut Pero claro, tú no te puedes mover Espera, espera Saco el mamut Eh, ¿cómo hizo alguien? Pero Chalos Me voy a dejar montarme ¿Sí? Desmóntate ahora Mira, espera el tiempo putillas Espera el tiempo No, no puedo moverme No, no puedo moverme No, no sirve No te desbloquea No, no Bueno, yo voy a terminar el vídeo aquí al menos Así que nada más Aquí me he quedado pillado En un pedazo de bug Espero que os haya gustado el vídeo Con las cinemáticas Siento que está súper chulo Y... Nada, seguiremos grabando Y seguiremos haciendo cositas por aquí Por Warlords of Draenor Así que nada más Dejad un like Y un comentario Chicos, podéis despediros si queréis ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os queremos! ¡Adiós! Es Laguna Muy bien Buenas noches ¡Adiós! 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 ¡Adiós!